¿Qué pasa hijas de su puta madre? Aquí está la hermana Dolores. ¡Saluda! ¡Saluda! Sí, está hermana. A ver, vamos a cambiar el conjunto de próstima gata. ¿Dónde está mi conjunto de lesbianas? ¿Dónde está? Oye, no tengo conjunto de lesbianas. Ahí está mi conjunto de lesbianas. Ustedes. Madre mía, esto se ve de flipas, hermana. Sí, es bajada, chaval. Hostia puta. A ver, aquí te quedamos, hermana. Vamos con plato. Puta madre, ¿dónde era? ¿Era por acá? ¡Vita! Yo no pasé. ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡Ve, que diga! Ahí va, ahí va, ahí la llevo. No. Hermana. ¿Qué le pasó? Ahí va de puta. A la mamá de la venta. A ver. Vamos al tope, esa amiga. Hermana, déjese. ¿Dos vueltas? Joder. Sí, de dos. Madre mía. ¡Ahhh! ¡Ve, la salida! ¡Ahhh! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? Hermana cogida por cinco millones de negra. ¿Qué pedo? 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 Voy al tope. Voy al tope, hermanas puleras. Me hice medio de misa. ¿Cómo? ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, le rebasas a esta vieja! ¡Me va a ir para que me! ¡Jajaja! A ver, a ver si no me rebasas a esta vieja pedorra. Vamos a saco culeras, esta carrera es la del siglo Y usted se parea con Daniel Rep La ala si, el coche mas veloz del universo Amiga Amiga puta que es esto que es esto Amiga Que pedo con esto Hermana Que le paso Que es esto Hermana hostia por que Hostia puta A ver si no La lio por aca Ven No estoy a pasar por aca Hermana usted esta loca Más que vos No hermana Se lo zampan un día de bonito Y usted hace trío con la Daniela Así es hermana Vos igual Que vos nunca Que pedo con esto A la verga Asi que Vos anda comentando en facebook que La Daniela Se la vestía mucho Que pedo Mira Que paso No se Amiga 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 A la verga, que tensión Que puta locura, hermana Hostia, puta Ya me mareé Hermana Vos sos la que colocas sus carreras Sus verdaderas de marear Hermana, si es la vida de loca Que por qué se comentó en su lugar Ay, el primero Hermana, ¿qué hiciste? La primera vuelta A la que prendo fuego Mira el fuego Usted es esa A la verga A la Hermana, usted está muy loco últimamente Para una de estas carreras Y la Giorgio, ¿cómo la tiene? Vos sacan a pasar Hermana Hermana Dolores Cuente vuestra vida con los hombres Ay, qué caras No, mierda No, mierda No 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 puedo Usted también se va a... ¿Qué, qué, qué esa puta? Hermana renace, renace Ya, déjame ganar hermana posolera Yo he renacido desde ese rato, pero ahí me quedé Así es amiga, vos, yo ya, que es igualita Amiga, déjame ganar No, 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 no No, no, tío, ¿qué es esto? Esta carreta está muy loca Hermana, ¿dónde está? Hermana acogida por 10 millones de negros de gan Vale, 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 vale A ver cuántos puntos quedan 15 y 27 Ah, madre tanto Esta carrera va A nada Hermana Ah, putas madre Vale, 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 vale Ven, te voy aquí variando, tía Usted siempre se marea Hermana Ay, le voy a ganar de todas maneras, hermana Si no haya sido por eso, no hubiera avanzado hermana Hermana, déjese coger Hostia puta La, la, la La, la Mi mamá, mi mamá Mi mamá Mi mamá Quédate No, ya Tiene lo bueno Uy, Dios Qué le ha pasado Madre mía Ah, la verga Ah, la verga Uy, sí Si Madre mía Uy, qué Puta madre Cómo que vos Cómo que vos Llamas detrás de mí, no Qué te pasó No te he rebajado Pero que nos dejamos pronto Hermana acogida No, no, no ¿Qué le pasó? Madre mía Hostia, hostia, hostia Vale, vale, vale hermana Esperame, tíderis ¡Escafé! ¡Tía puta! Aquí, no que no me pase Hermana, hay fuego Hermana, usted es mal amiga Bueno y gracias por ver este video Suscribiros Y brincar en los penes de los hombres Hermana, denme su bendición Chao, pajarrakas